Con una BIC podemos escribir toda la historia de la humanidad. Hoy, la Internet. La Internet es la última gran revolución de nuestra era. Con ella aparecieron miles de palabras nuevas. Arroba, download, email, vlogger, soccer, poker, blooper. Y lo más importante, la triple W. Por los uruguayos que la inventaron, Walter Wilson y Waldemar. Esta historia continuará. BIC, escribí más.